hoy que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a su canal de el blonde game en el día de hoy estaremos jugando este clásico el cual es de alan way señor yo creo que está la vez número creo que 10 que lo voy a jugar nuevamente lo he pasado varias veces de tan bueno que el motivo de que lo quise volver a jugar es que ya ustedes saben que por ahí viene a la way 2 no sale el 17 de septiembre lo que sabe así que me dio gana de volver a jugar este clásico así que vamos acá continuar partido porque yo lo he pasado una nueva partida a darle normal yo saco yo no de que me y sin nada es este fin quien dijo una vez estaba conmocionado por el accidente apenas podía mantenerme de pie las voces en español que chulo español latino ese es la voz de como que se llama rené perex creo el que hace la voz de vegeta o algo formando que aquí está un minas arriba quieres invertir los controles no tapus se inventó eso vea puso para lo que lo único malo de este alan way que siempre él se cansa de una vez punto de control al cansado tío vamos allá vamos allá buenísimo este juego señores hace más de que tenemos que llegar al faro tantas veces que le ha pasado es un juego papa vamos a saber si a veces uno le dan hortaje o no quiere volver a volver a jugar otra vez ahí está el malón uh 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 no me reconoces verdad escritor te crees un Dios crees que puedes creer cosas a más y jugar con la vida de la gente matarla cuando te conviene para mantener la atención ay yo me voy salta salta no yo no ay yo me voy se me ponen los pelos de gallina esta bien my frame tranquilo Bobby en la A puedo saltar ok ay mi madre LV en mando diferente yo lo jugué en teclado y mouse my friend y eso es algo épico de que tu escribes que es un hitor y que el personaje de la historia que tu escribes te quiere matar ok continuamos por acá esto es una joya señores este videojuego que se siente morir a manos de tu propia creación ay 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 hay que correr para donde que voy para acá que voy es que el se cansa de una vez no me ocurre mucho porque después con la guay se vuelve una caballa y quiere y quiere y quiere ok vamos vamos por acá no vale vamos ya rápido 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 que lo bajo rápido juhu juhu manjareño vea el faro está muy gracias otro ah se quedó buena épica esa escena se lo vam be in ganchar j страш no carajo fuera carajo no 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 o uuuh jejeje tu creación Para él mismo Punto de control alcanzado Mira que chulo De todos esos ojos mirando La cabaña era una trampa mortal Tenía que salir Una trampa mortal, oh shit Vamos a ir para mí, ¿para qué vamos ahora? Ay Y no hay luz Ve hacia la luz Ve hacia la luz Necesito ir a la luz Ay La luz, necesito ir a la luz Si estás herido, deberías entrar en la luz Solo ahí estarás a salvo Hola, vamos a enfocar Ok, para luego que vamos Ok, ya me siento más aliviado Ve hacia la luz Ve hacia la luz, pues estoy en la luz Quédate en el hogar seguro hasta que reemplaces De hecho, tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que más allá del lago que llamaba a hogar Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas, las bradillas y a la par serenas Allí alcé mis velas 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 Creo que debería quitar los subtítulos Contruir la escalera de nuevo He entrado en tu sueño para enseñarte La oscuridad es peligrosa Ahora ella duerme pero sentí tu llegada Cuando ella la sienta despertará No queda tiempo Solo te enseñaré lo más importante El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puedes herirlo La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede orientar la oscuridad Y hacerlo vulnerable de nuevo Toma, ten la luz Dámela luz, ok Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad Un poco más ¡Uy! Conseguido La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él, controlándolo De huevo Aún es una amenaza, aún es tu enemigo Ahora, toma la pistola Toma la pistola No lo mismo jugarlo con mando y teclado, ¿no? Recuerda lo que te enseñé Eso es todo Ahora voy a devolverte a tu sueño En mi pesadilla Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro en la tierra Oh, el último faro, señores Acabamos Muy bien Dice Ahora, aquí ven que te he guardado plomazo ¿Dónde está metido? Oh, mírate aquí Creo que me iba a relajar Y como va la otra vez Entonces La pila, la pila, la pila No estoy acostumbrado a jugarlo con mando, ¿no? Hacia la luz Vease hacia la luz Ok Abrimos la cancha recta Ve tomar Ok, pitola, bengala Dice, usa armas Ok, aquí cambio Ok, entonces lo Ok Pitola Bengala Ok, ahora sí Tengo cuenta porque a ella le gusta salirle por el spa y da uno No, no, no No te preocupes Tengo una preparada usted de ahí Palomus Vamos por acá otra vez Y ahí se está aluzado ¿Dónde está? Pero cuidado, bueno, me sorprende Puedo seguir así eternamente Ay, Dios mío, hay que correr Ay, Dios mío Uh, wow No me gusta porque ella se cansa de una vez Vamos a llegar a la casa Rápido Huye, 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 huye Huye Huye, que nos van a coger ahí My friend Ay, papá Nos salvamos Acabó, my friend Wow Esto es un clásico, señores Esto es un juego Esto es un juego Se fue la luz Ella está aquí Cala Despierta Mi amor Tenías otra pesadilla Todo va a estar bien Te quedaste dormido Claro Si algo más que quedarse dormido Fuera noticia para todos Anímate, guapo Llegamos Vamos a mitir a la secena Porque ya Ya como le hemos Sabes Que sean como unas vacaciones Ponte junto al caballero de ahí Le tomaré una foto con el pueblo detrás Claro Hasta te voy a poner un título El citadino Antes de ser devorado por un oso Hola El caballero, ¿cómo está? Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo Posa para alguien La vista del venado es en dos semanas Y esta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora Si me lo permite Por cierto, soy Padmein encantado Sí, soy Alan Wake No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake Alan Wake Yo también soy un ávido lector Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Maine Estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros Seguro que lo comprendo Comprendo Confíe en que seré discreto Si cambia de oficio, no le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones Felices vacaciones Gracias, señor Muy lindo Tengo un par que están increíbles Y ya vi que hiciste un amigo Qué tierno Claro Me estoy llamando Eh, famoso ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barbie Sí Barbie ¿Se trata de nuevos hogareños? No tienes más que decirlo Y me sumo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, Al No, Barbie, estamos bien Genial, genial Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barbie Estamos instalándonos Ok, ok Nos vemos, Barbie Tú sabes que te llamará cada cinco minutos Barbie es Barbie Puedo pagar el teléfono si quiero ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barbie Te manda saludos Ya llegamos Rápido Vamos al coche Vamos al coche Ok No lo puedo creer Tengo todos sus libros Me dieron la imagen en la librería Cuando lo quitaron del escaparate Y se guarda aquí Bueno Ok Bien por ti Busca a Carl Sturkey Carl Sturkey Pruebe el café Pero luego no me eche la culpa si se enamora Y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí Rusty ya no es humano Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel Sí, ya somos dos Hágame un favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora mismo Coconut La número 6 de la rocola La pondría yo Pero Se me han dormido Las dos piernas Tengo mala circulación Sí No me jodas Coconut otra vez Es lamentable Y te dice rocker Increíble Ah, a la número 6 Espérate Siempre lo hace Se atasca Sí Hay que darle un buen golpe técnico A eso me refería Eso es Ahora sí Morí y estoy en la limpieza Copyhide para esa canción No entre ahí, joven Podría hacerse daño en la oscuridad Señora, creo que seré capaz No quería esperar Quería encontrar a Stokie Tomar la llave y salir lo antes posible Stokie tiene que estar por aquí No Siempre me pasa con estos fans ¿Hola? ¿Señor Stokie? Carl no ha podido venir Desgraciadamente está enfermo Pero tengo la llave para usted Y las indicaciones para llegar al lago Espero que esté a gusto en mi cabaña Luego pasaré No quiero que le falte nada Y para conocer a su esposa Insisto Es una trampa A la no le haga caso a esa vieja Bien, misteriosa Gracias Gracias Ha tenido suerte esta vez, joven Puede hacerse daño en la oscuridad Hay que arreglar esto Eso suena mejor que tú, canterando ¿Está bien? Los Anderson son... Músicos del pueblo Están esperando a que llegue el Dr. Hartman A recogerlos Se fueron de... Adiós, señor Wake Adiós, loquita Misión cumplida La llave Y las indicaciones Mi héroe Yo traje mis linternas Son útiles Un borracho Espere Tus llaves Señora Señora Wake Tuve que... La vieja lo engañó a ella Esta cafetería era una casa de locos Vamos a la cabaña Wow Es hermoso, Alan No está mal, ¿no crees? Esta noche te voy a dar duro Jejeje Prepárate Estoy bien Alice tenía una fobia Pánico a la oscuridad Quería asegurarme de estar dentro Con las luces encendidas Antes del ocaso Se prepara que le vamos a la funda a ella Esta noche Jejeje Prepárate, Alice Vale, viene ahí Vale Me voy a adelantar Vamos a ver Una cabañita No se ve tan fea, ¿no? La llave Ahí Que oscuro está Hace falta luz ¿Crees que podamos encender la luz, cielo? Claro que sí Ya voy Conecte suministro eléctrico Vamos a ver Hay una vaina por aquí Que vea que Había un viejo generador conectado al cable de suministro Ahí Prende Ahí tenemos luz Mira eso Más de 60 años Tienes Muy bien Verá un lugar muy hermoso No voy a volar al cinematógrafo Vuelve con Alice Vamos con Alice Entonces Sí, yo Alice Cielo En el estante había una caja de zapatos llenas de libros de Thomas C Nunca había oído hablar de él Ok, por acá afuera La vieja puerta me había engañado Alice Nunca había salido en la oscuridad Alan Estoy arriba Tengo una sorpresa para ti Que sorpresa que hay Bueno Hola Yo no soy la sorpresa Está en el estudio Ya a ver Ok Yo que pensaba otra cosa No puede ser Siempre que dice ser eso Oh, su mano ¿Qué es esto? Tengo algo que confesar, amor Creí que podrías escribir aquí ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! Tú Todo el mundo Espera Hey, 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 hey Quiero que me escuches Aquí hay un doctor El doctor Hartman Vi su libro Tiene una pequeña clínica aquí Se especializa en varios artistas ¿Podemos...? ¿Qué quieres meterme a un hospital? No Yo nunca dije eso No Alan Alan No Ya, déjalo No me interesa oírlo ¡Demonios, Alice! Con un demonio Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba un tiempo a solas para pensar Grave, Rola, Alan Wakes Maldición ¿Alice? ¿Alice? ¡Alice! 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 ¡Ay,п If! ¡Alice! Se cayó para el agua ¡Dios, no! ¡Uf! ¡Continúa! ¡Despierta! ¡Alice! Un accidente Entre las cosas de Alice había un libro The Creator's Dilemma Del doctor Emil Hartman Al ver el libro Recordé la pelea con Alice No me gustó Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada Bueno, el señor Weiss La gasolina media era mi mejor opción Podría usar el teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque Bueno Rodeata esta vaina por aquí entonces ¡Mierda! ¡Ay, my friend! ¡Vean la gasolinera! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay, tú no huele más a mí aquí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? A ver si me encuentran una página de manuscrito Ok ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! ¡Muy así de ahí! ¡Lo dos que te ayuden, bro! ¡A ver, no salen todos esos chingón guancha ahora! Bueno, señor Weiss Las luces eran buena señal Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie Hasta la gasolinería Para encontrar un teléfono Ese es el cuento, papa ¿No podemos pasar por aquí? ¡Oh! ¡Busca ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Si no llega! ¡Tuve un accidente! ¡Pero te da la fianza! ¡Necesito ayuda! ¡Ne-necesito! ¡Cabañas de lujo! ¡¿Qué es eso?! ¿Ese es esto que...? ¡No eres Ducky! ¡Para mí es un placer! ¡Al realizar la reservación! ¡Se exigió un depósito no reembolsado! ¡Voy a ser justa! ¡Así de simple! ¡Alma enfrentamos feo! ¡Ay, qué culo! ¡Así de simple! ¡En la zona! ¡Bright Bulls! ¡En caso de cancelación! ¡Pierde él! ¡Es fácil! ¡Es lo! ¡Bright Bulls! ¡Tenía que salir de esto! ¡En cualquier momento! ¡Esto que llamaría a la puerta! ¡Con H en mano! ¡Como Jack Nicholson en el resplandor! ¡Oh! ¡Afrase a Jack Nicholson! ¡El resplandor! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ok, aquí tenemos la pistola. Ok, ya está. ¡Cuánto instancia! ¡Le recomiendo! ¡El orden! ¡Walky! ¡Es lo último! ¡Sí! ¡Clinicamente! ¡Ay, oficina de la iguasila de Bradford, se puede ayudar! ¡Qué estuda! ¡La matada dos pájaros de huelos! ¡Tiro! ¡Dame las pistas y mantener el problema! ¡Pero! ¡Aquí va! 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 ¡No salí de ahí, me vaya! ¡Bush! ¡Aquí va! ¡No aprende a estar a Bluett! ¡Yuuh! Nada al otro La cabeza no estallaba Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro Y ahora acababa de matar a alguien O a algo Pero no había cuerpos Desaparecieron Si era un sueño Parecía lo bastante real para afectarme El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir Pero no había elección Debía llegar a la gasolinería ¡TEMPORADA, MI PONIJOS! ¡Aquí va! Ay, chingo en huancha ¡Ah, vájame aquí! ¡Ok, ahora sé! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oh!